Organizaciones pro-inmigrantes convocaron a la marcha Resiste en Los Ángeles, que se llevará a cabo el próximo 1 de mayo, para enfrentar con unidad y determinación a las políticas del presidente estadounidense Donald Trump. Los organizadores esperan la asistencia de más de 100.000 personas en la mayor marcha en la historia de la ciudad para un 1 de mayo. Además, hicieron un llamado para que ese día la gente no asista al trabajo o a la escuela y que los negocios que apoyan a los inmigrantes cierren sus puertas. Nosotros creemos que este es el momento, es el momento de unificarnos y de decir que estamos unidos, la comunidad inmigrante documentada e indocumentada está unida en contra de todas estas políticas racistas y nos está ayudando. Para la marcha se creó la Coalición de Mayo en Los Ángeles, en la que participan más de 100 organizaciones, incluida la Unión de Libertades Civiles de América, la Coalición de Derechos Plenos para los Inmigrantes, LA Progressive, Unión del Barrio y CA for Progress y el Congreso Latino de California. Esta es una muestra clara del sentimiento real y necesario de la unidad en los Estados Unidos. Con información e imágenes de José Romero, corresponsal en California, Notimex.